Así como dices, en este fin de semana estuvimos dando cobertura al concierto de Ciencio y Yandel en el Anfiteatro de Altos de Chabón. En este concierto pudimos hablar en exclusiva con Yandel. En esta entrevista nos habló acerca de nuevos temas con Huisin, con J-Lo y qué piensa acerca del retiro de Don Omar. A continuación vean este resumen especial que les preparé y todo en exclusiva para Despierta América. Ciencio y Yandel brillaron con lo mejor de su repertorio ante el público dominicano que le esperaba en el emblemático Anfiteatro de Altos de Chabón. Yandel fue el encargado de abrir el concierto brindando lo mejor de Cia a todos los presentes. En exclusiva hablamos con él acerca del nuevo tema que grabó junto a J-Lo, también sobre los proyectos próximos con Huisin y lo que piensa acerca del anuncio del retiro de Don Omar. Pues mira, ya para el disco de ella trabajamos un tema, estoy bien contento, creo que J-Lo es una gran artista y para mí es un placer y un orgullo poder colaborar con ella. Ahora mismo pues estamos trabajando también lo que es mi disco Update, que está en la calle, el tema del dúo de la historia que tanto pedía la gente. Y está yéndome súper bien, así que súper contento, gracias a todos los fans por el apoyo que siempre me dan. Y estamos aquí en Altos de Chabón, en Santo Domingo, con todos los tigres, todos los dominicanos a compartir, a llenarlos de mucha energía. Así es, mira, ya pues comenzamos con esto, con este tema, vamos a empezar a calentar la cosa para después pronto pues formar, ¿verdad? Y hacer un proyecto grande que la gente pueda disfrutar de buena música de Huisin y Ander. No tan solo es este tema, sino que estamos trabajando ambos temas más y para que la gente se disfrute un poco de Huisin y Ander. Don Omar, pues se cansó, a mí todavía me queda mucha gasolina, yo voy a seguir por ahí para abajo. Pero nada, yo creo que mi respeto para Don Omar, Don Omar es un gran artista y es un gran compañero, mi respeto. Los encargados de cerrar el concierto fueron los chicos de CNCO, una noche muy especial para ellos, pues era su primera vez en tan importante escenario. Y con el exitoso tema Reggaetón Lento, se despidieron de toda su fanaticada, que bailaron y corearon sus canciones de principio a fin. Un saludo para Despierta América, Código Segura, de parte del Capitán Yandel, bendición. Así como vieron, se gozó mucho en ese concierto de CNCO y Yandel. Me despido desde la República Dominicana, para Código Segura, Despierta América, Moisés Salcé.